Y andamos arriba, Frank James, y quien vive, Cristo vive Mi mente anda muy arriba, lo desemporal es que el diablo mentiroso me quiero burlar Toda lengua en cuerda floja se puede apretar, hasta el fuego que es más grande Dios puede apagar No me importan las cosas de esta vida, mi mente anda muy arriba Y aunque otros no entiendan y aunque no lo comprendan, yo quiero irme para arriba Dicen que el mundo es muy grande y cielo pa' volar Pero también las estrellas dejan de brillar Cualquier hora, cualquier día, mi vida puede acabar En muchas cuentas yo le debo a Dios que está arriba No me importan las cosas de esta vida, mi mente anda muy arriba Y aunque otros no entiendan y aunque no lo comprendan, yo quiero irme para arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!